¡Estamos todos listos, señoras y señores, para dar comienzo a este extraordinario partido! ¡Va con todo! ¡Bien! ¡Así se hace! ¡Qué rapidez! ¡Es el primer gole que comenzó el partido de forma memorable! Anotando en los primeros cinco minutos. Probablemente este jugador, señor Montilón, esté tan sorprendido como nosotros. Pero fíjese de qué forma tan fantástica le pegó. En violón, con toda la intención, pegó en el poste derecho. ¡Y golazo! ¡Va con todo! ¡Va con todo! ¡Va con todo! El balón va hacia el medio. ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! Así es, amigos. Ahora puede sentirse como baja la tensión de los jugadores. Y es que no tiene su ventaja. En este gol, señor Montilón, es como usted y yo. Cuando usted narra, yo comento. La combinación salió perfecta. Corrió al viejo. Encontró el espacio. Encontró el espacio. ¡Sí, fuego! Se viene la anotación Excelente Monumental defensa No, esa pelota no va a pasar De fútbol Y se defiende un tío libre ¡Aplausos!